¡Hola, trenotas! ¿Cómo están? Vamos a iniciar este video, este video épico, porque el día de hoy estamos cumpliendo un sueño, un sueño, un sueño, un sueño bastante cabrón, porque en este canal nosotros cumplimos sueños. Hoy estoy en mi Airbnb, les voy a dejar la ubicación aquí abajo, está muy cerca de Nuevo Sur, porque este lugar está bien padre, si quieren venir a hacer negocios, porque los negocios aquí se hacen en San Pedro Garza García, y se hacen también aquí en, pues por aquí por donde andamos. Entonces, si no se quieren andar moviendo tanto cuando vengan a Monterrey, quédense en alguno de estos dos lugares, o en San Pedro, o acá por una plaza que se llama Nuevo Sur, pero esa es mi recomendación. El día de hoy vamos a cumplir un sueño, porque vamos a grabar un video con un influencer, y más allá de influencer, empresario, gran persona, se parece al pelón de brazers, pero vamos a grabar contenido, que no lo puedo creer, pero vamos a grabar contenido con Ermo Benito, ahora mismo. Es una mezcla de emociones, porque para mí, es el dios del e-commerce. Obviamente para los que no conozcan a Ermo, los voy a meter un poquito en contexto, él es Ermo Benito. CEO y cofundador de cuatro empresas de e-commerce, que venden marcas en España, México y Estados Unidos. El dios del e-commerce, genio, millonario, playboy, filántropo, con unos músculos enormes, y un rostro tallado por los dioses, él es Ermo Benito. Sí, mis Dani, muchas gracias por esa presentación, todos díganle gracias a Dani, el hombre detrás de la cámara, y vean la vista que tenemos. Aquí tenemos algo como la Torre Eiffel, tenemos el cerro de la silla de este lado, ahí se alcanza a ver un poquito, tenemos otro cerro de aquel lado, y nosotros vamos más o menos por aquí con Ermo. Me citó a las 4 pm, tenemos 20 minutos para llegar, así que ya vámonos, para que no se nos haga tarde. Hasta luego, ahorita llegamos aquí a la placita, estamos contentos. Entonces traigo un problema en mi e-commerce, que unos envíos para Perú no están saliendo, creo que Perú no tiene código postal. Estoy teniendo un problema con eso, pero vamos a resolverlo. Traigo toda la actitud, estoy emocionado de ver a Ermo, es mi primera vez conociendo a Ermo Benito. Son las 15.53, bastante puntuales, los hombres de negocio somos puntuales. Así se camina cuando vas a conocer a Ermo Benito, se camina con actitud. Voy a hacer como que no acabo de ver que hay ofertas en Best Buy. Focus, focus. Amigos, vamos llegando, vean nomás quién está aquí. Hermo, entrando, me lo encontré. ¿Cómo estás, Hermo? Hermo tocó mi mano. No es cierto, estamos emocionados, estamos contentos. Hermo, ¿cómo estás? Bien, ahí estamos, trabajando un poco. Muy emocionado, amigos. Hermo, muy contento aquí de estar en este bello canal. Amigos, el día de hoy no sé qué vamos a hacer, probablemente crear contenido. Vamos a probablemente poner unos pestañas otra vez. Vamos, no sé a qué vamos a hacer. Vamos a grabar posiblemente videos con Hermo. Nos vamos a poner gel antibacterial, por eso del COVID. Y todos ahí en casa, aplaudiendo por esta. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Hola. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede el día de hoy? Mucho, mucho más tarde. Estábamos en la oficina viendo algunas cosas. Y Hermo dijo que vinieramos por un cafecito. Si alguien te encuentra en la calle, ¿qué café te deberían de invitar? Ninguno, porque lo he dejado. ¿Ah, ya no tomas café? No. Entonces, ¿qué vienes a comprar? Para Laura y un descafeinado para mí. Entonces, si un día ven a Hermo, imítenle ahí un descafeinado, porque ya dejó el café. Voy a invitar a un chuletón. Un ribeye. Ah, un ribeye. Ahorita están viendo ustedes las oficinas viejitas. Una de las oficinas que tenía Hermo aquí en Monterrey. De este lado tenemos aquí como unas camitas para hacer las aplicaciones. Aquí tenemos a Hermo. Platícanos, Hermo, ¿a dónde nos vas a llevar ahorita? La oficina nueva, donde vamos. Y donde está la almacén nueva. Antes lo teníamos todo desperdigado por todo y ahora lo queremos tener todo en un mismo lado. Así que, astronautas, vamos a la bodegota. ¿Cómo no conoces? A UG. A UG lo conocí hace yo creo que dos años. Los vimos y luego ahora, como él estaba empezando a crear un poco de contenido de e-commerce, Shopify mismo, que hablo con un par de personas de Shopify, los managers de España y una chica que se ocupa de los afiliados. O sea, él estaba haciendo casos de store owners de España. De empresas de éxito, ¿no? Sí, de gente que tiene tiendas en España y quería hacer como una recopilación de UG de casos, que él hace mucho esto y nos pusieron en contacto. Pero a UG ya nos conocíamos. ¿Con qué te gustaría hacer colaboraciones? ¿Con quién? No lo sé. Bueno, con Carlos no estaría mal. Que no conozca mucha gente, la verdad. Carlos lo conozca porque están todos lados, o sea, es imposible no conocerlo. Salomundo también. Me haría con Salomundo. Es fuerte eso. Como todos sabemos, un sitio e-commerce es tener una tienda digital, pues por así decirlo. Entonces no necesitas realmente como unas instalaciones, como es el caso, por ejemplo, de Flexi. Flexi para generar ventas necesita puntos de venta donde las tías vengan, se metan y compren zapatos. En el caso del e-commerce, obviamente, pues solo lo pides. Ellos tienen una bodega, pero no tienen puntos de venta de este tipo. Pero un e-commerce lo que necesita son bodegas. Entonces eso quiere decir que si tu e-commerce ya está necesitando una bodega, quiere decir que posiblemente sea un e-commerce muy exitoso. Entonces ahorita vamos a ir a la nueva bodega, diagonal oficina, diagonal hogar, diagonal gimnasio de Ermo. Donde nos platica que ya está muy grande. Allá vamos a crear contenido para su canal. ¿Pueden creer? Voy a estar en el canal de Ermo, amigos. Si ese video ya lo subió, pues va a estar por algún lado. Vamos a hacer una pequeña colaboración. Y si alguno de ustedes sueña con tener un edificio de esa altura, una buena forma de iniciar sería con un e-commerce. En exclusiva, damas y caballeros, tenemos el día de hoy a los verdaderos genios detrás de todo. El recorrido que vamos a dar ahorita es en unas futuras oficinas. Entonces vean todo este espacio que van a tener para hacer envío. Él es el CEO. Vean su bodega. Y esta toalla he puesto en cajas. Nos falta acomodar más estanterías y eso porque no. Güey, ¿crees que te alcance la bodega para llenarla o se te va a quedar chiquita? Se va a quedar chiquita, yo creo. A España no. A España es mensa. Pero esta, para que pongamos las estanterías más gruesas y más largas, voy a ocupar a la mitad. Y otras a lo mejor. Pero esto es pequeño, pero yo creo que ya... Que luego ya tengas tus robots que estén agarrando cada caja, amigos. Es el futuro. Si alguien sabe hacer robots, díganlo aquí en los comentarios. Lo intentamos, amigos. Wow, estas oficinas están muy buenas. Vean. Vean nomás estas oficinas. Órale, eso está chido. Vean. Tiene una ventanita para ver al almacén. ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir una idea más chingona. Normalmente hemos visto en otros canales de YouTube que hacen el room tour, el tour por su casa y todo eso. Pero como nosotros somos astronautas emprendedores, deberíamos de hacer recorridos por oficinas de otros emprendedores. ¿Qué hubo? No, 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 amigos. Esto es inmenso. ¿Les gustaría tener una oficina de este tamaño? Vean. Wow. Aparte se me hace un gran detalle esto que pusieron acá. Los grandes proyectos se estiman cuando uno se siente capaz de grandes éxitos. Tiene muchas frases buenas. Dales calidad. Es el mejor tipo de publicidad que existe. También si les das nudes, es muy bueno. Tienen idea. Muy buena publicidad. Muy viral también. Wow, wow. Vean esto. Creo que muchos de nosotros soñamos sí con cumplir nuestros sueños, pero creo que un objetivo que muchos deberíamos tener sería tener una oficina de este tamaño. ¿Cuántas cosas, cuántas ventas tienes que hacer? ¿Por cuántos fracasos tienes que pasar para tener una oficina de este tamaño? Y no solo la oficina del tamaño, sino ¿cuánto equipo necesitas para llenar estas oficinas? O sea, considero que ya tendrías que estar en otro nivel. Y no inventen. Vean, qué bonito muro. Lo único imposible es aquello que no intentas. Oigan, tengo que decirles que son las mejores sillas en las que me he sentado. Te cuidan las pompas. Ahorita vamos a grabar un video para el canal de Ermo. Este es nuestro super tripié. Vean nomás, bien abierto porque no iba a aguantar la cámara del buen Ermo. De este lado tenemos a Vane. Vamos aquí a enfocar la cámara, compadre. Vamos a ver un encuadre chingón. A ver, siéntense. ¿Cuándo? Con 20 años o 11 años de estudiar. O 21, no me acuerdo. Y acabé, cuando te digo que dejé la carrera, voy a tener mi 16. Antes había vendido libros en Amazon. Esa fue mi primera experiencia. Pero luego me tiró mucho esto de tener una línea de productos de algo. Me salió vender productos de cocina. Y eso fue mi primer emprendimiento. Bueno, mis astronautas, ya terminamos de grabar con Ermo. Y vamos a grabar un video normal de 7 minutos. Video de una hora. Y se va a abrir un nuevo canal. Se va a llamar Podcast de Ermo. Para subir solamente nuestro video. Igual aquí. Ese video vayan a verlo. No sé en dónde esté si ya esté por aquí. Pero creo que realmente dijimos mucho oro. Sí, sí, bastantes bombas. Cómo arrancar, cómo hacer marketing digital, cómo hacer las pautas, cómo tomarse selfies mientras estamos grabando. Entonces, astronautas, el día de hoy hemos terminado un día con Ermo. Un hermoso día, amigos. Si te ha gustado el video, dale like. Y si no te ha gustado, dale mis like. A ver qué pasa. A ver quién gana. Likes o dislikes. Y que comenten aquí qué otros contenidos les gustaría ver en este videocanal. Yo soy Juliero. Ella es Vanessa, que no esperaba que la grabara. Adiós. Y que no esperaba que la grabara.